Se llama Mini Parcial. ¿Cómo te iba en el colegio? ¿Eras una... zafabas o estudiabas y te iba bien en los exámenes? Sí, sí, estudiaba y me iba bien. Bien, bueno, entonces se supone que para este te tendría que ir bien. Yo te voy a explicar. Son cinco... bueno, pongan un tema de su época. Talía tiene temas ahora, ¿no? Era difícil, pero tiene temas conocidos. Mini Parcial son cinco temáticas. Viajera, el otro idioma, clave sin bar, karaoke y rubilogía. Vos tenés que decir cuál de estas cinco elegís vos para que valga cuatro puntos, sin que yo te diga las preguntas ni nada. ¿Te la digo ahora? Claro, sí, vos me tenés que decir cuál querés que valga cuatro puntos. Todas las demás van a valer 1,5. Te las digo, ¿eh? Viajera, el otro idioma, clave sin bar, karaoke y rubilogía. No, bueno, primero, viajera. ¿Viajera? Uf, bueno, vale. Vamos, ya vale cuatro puntos, ¿eh? Mirá que la primera yo te mandás a morir. Viajera. Ahora, ¿cuántos kilómetros? Tenés opciones, así que tranqui. ¿Cuántos kilómetros separan Córdoba capital de Buenos Aires? 6, 95, 702, 728. 6, 95, 702, 728. La tercera, 728. 728, ¿segura? ¿Cuántos kilómetros separan Córdoba capital de Buenos Aires? 695, 702, 728. Y mirá, ahí me pusieron 695. Te pueden poner lo que quieras, pero por ahí le erran, no sabés si es confiable. Danos, vamos con la primera. 695, correcta, correcta, muy bien. Esta vez le pegaron, muchas veces la gente se copia de lo que le dicen acá en el vivo y muchas veces te tiran cualquiera. Esta vez fue correcta, bien. Cuatro puntos adentro, bien. Vamos con el otro idioma, la segunda. ¿Te llevas bien con el inglés? Antes de la pregunta. Y le llevo. Vamos a ir, bien. Está bien. Entonces, ¿cuál de estas no es una palabra en inglés? Awesome, awkward o undid. ¿Cuál de estas no es una palabra en inglés? Awesome, awkward o undid. La primera, awesome. ¿Awesome? ¿Segura? Sí. Incorrecta. Awesome es como asombroso. La palabra que no existe en inglés es undid. Que está escrita como con i, pero no existe, indeed. Así que bueno, seguimos con cuatro. No te podés llevar el bolso, pero vamos a hacerlo de sacarte un 8, un 9 y hacerla bien. Sí, Abus, era la tercera. Llegaste un poquitito tarde, pero hubiese servido. Si la veía. Vamos con la tercera. Clave sin bar. ¿Cuántas jugadoras de hockey ya entrevistamos en el ciclo de estos sin bar? ¿Solo una, dos o tres? Incluyéndote a vos, ¿no? Dos. Te la voy a dar correcta, porque ¿sabés qué pasa? Era. O sea, con vos son tres, yo te dije que te incluía. Pero la pregunta acá, la respuesta ponía solo dos. Camila Caram, de Chile, la capitana, y Martu Caballero, de Las Leonas. Entonces, como acá pusieron dos, te la voy a dar. Yo sumé tres porque te quería ingresar a vos en ese coso. Pero está bien, dos. Pasaron dos, con vos tres. Camila Caram y Martu Caballero. Vamos 5,5. Estamos bien, estamos bien. Vamos con la cuarta. Karaoke. ¿De quién es la canción que dice, y me solté el cabello y me vestí de reina. Me puse tacones, me vi y era bella. Y todos me miran, me miran y me miran. De Chenoa, Gloria Trevi o Paulina Rubio. La verdad, soy un cero en karaoke y todo lo relacionado a... ¿Qué música escuchás? ¿Qué género? De todo un poco. Por ahí voy más para el rock. Claro. Y bueno, después por ahí algunos hits que sean de la actualidad, pero no es así. Bueno, entonces vas a tener que tirar a pegar. Acá te están diciendo, pero andás a ver si es la correcta. Chenoa, Gloria Trevi o Paulina Rubio. Bueno, vamos con Gloria. ¿Con Gloria Trevi? Correcta, Gloria Trevi. Está bien que te ayuden porque era un tema viejísimo. Ni yo sabía de qué... ¿De qué era? Lo conozco el tema, pero la verdad no sabía. Pero no sabía ni quién cantaba. Eso seguro. Bueno, íbamos 5,5. Sumaste 1,5. Estamos en 7. Estamos ahí, aprobada, rasposo. Pero te queda uno más. Te queda la de tu carrera. Rubi Logia. Así que vamos a ver si la sacás. ¿Tenés shows de buena memoria o se te olvidan las cosas rápido? Y depende de qué, pero calculo que tengo buena memoria. Está bien. Bueno, en el año 2017 fuiste subcampeona del torneo de Damas A de la Federación Cordobesa de Hockey. Según entendemos, te convertiste en la goleadora de la quinta división. ¿Con cuántos goles conseguiste ese logro? ¿29, 31 o 33? ¡33! ¡Correcta! ¿Cómo? Hemos hecho una apuesta con el entrenador. En ese momento era a Curio Barola. Y bueno, me dijo, bueno, si vos llegás a 30 goles a fin de año... Bueno, en realidad él me dijo, contaban los goles de torneo y los goles de partidos amistosos. Pero bueno, llegué a 33 goles oficiales, sin contar los amistosos. Así que me gané la bocha, imposible de olvidarlo.